estamos en la escuela del porvenir tapar todo andes acabó de suceder una calamidad se llevó un derrumbe toda la escuela con 13 niños que estaban recibiendo clase por favor todas las autoridades que nos colaboren ya la alcaldía en la gestión del riesgo ya todos saben los bomberos ya están acá pero por favor todos los que tengan una máquina y escuchen este vídeo que nos puedan mandar les agradecemos en el alma